Gustavo Villagrán, 55 años de ejercer el periodismo con valentía, profesionalismo y veracidad. Esta larga trayectoria fue reconocida por la Municipalidad de Guatemala por su labor periodística a favor de la población. Este es un reconocimiento que es de todos mis compañeros periodistas, de los que ya se están vivos y los que ya se fueron, y de todos mis compañeros del Día Centroamérica que a lo largo de 20 años he trabajado con ellos, que sin la amistad de ellos y sin el apoyo también no puede uno llegar a donde está. El apoyo moral, físico y intelectual de nuestros compañeros ha sido un bastión para lograr nuestros éxitos. Gustavo Villagrán inició en el periodismo en 1966 en la revista Tiempo de México. Tras su regreso a Guatemala, continuó su camino en El Gráfico, La Hora, Radio Periodismo Comando Informativo, Radio Cultural Monitor 717, El Independiente y actualmente en el Diario de Centroamérica. El que es periodista ya desde nacimiento lo va a hacer toda la vida. No podría cambiar de profesión, como dije una vez, si cambio, ¿qué puedo hacer? Vender naranjas, me las como porque no voy a comer. Mi profesión es el periodismo. Su larga trayectoria, acompañada de cientos de historias periodísticas publicadas, han sido el pilar para respaldar su trabajo, siendo así que, en 1981 fue ganador del tercer premio Certamen Anual de Periodismo Lorenzo Montúfar, APG. Los periodistas jóvenes que lean mucho, que aparte de salir de la escuela sale con teoría uno, pero la práctica se hace con él, pero también ser compañerismo, pero leer mucho, hay que leer mucho. Don Villa, como cariñosamente es llamado por sus compañeros, es ejemplo de superación e incansable lucha periodística. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.